Verá, entonces yo tenía un dolor hace tiempo, pero un domingo tarde me cogía el dolor, horrible. ¿Dolor en dónde? Toda la barriga. Entonces bajé a Girón, acá al hospital, o sea me fui para internar en emergencia. Entonces la doctora me dijo, venga acá, ¿qué se hay para ver qué es? Entonces ella me dijo, no, vamos a ver, hacen los exámenes para ver qué se hace. Y ella dijo, no, tiene que operar. Me internaron ahí, que no debo aguantar, me dijo, por eso vamos a hacer huecos, que no tenemos aquí la máquina. Se dañó, pero después de los días ya me dejé arreglar. Mejor voy a mandar las ciencias, porque ahí el doctor tiene esas máquinas. Eso es lo que me mandaron allá. ¿Y de qué era lo que le iban a operar a usted? De las cálculos, las bíscolas, las piedras. Ya me operaron, no digo, el lunes, el 21 de noviembre. Entonces ya me han operado mal, pues, ya vuelta el lunes, martes, miércoles, vuelta, mano de cuenca. Y me pusieron una bolsota, quedé pura, agua llenita, y ellos ni querían cambiar nada, yo estaba teniendo ahí. Entonces, cuando venían los otros a visitar, decían, ya están yendo, que cambien, porque creo que andan a reventarlo. Están llegando. En San Isabel estaba internado, creo que eran unos tres días, veras, lunes, martes, miércoles, me mandan a cuenca ya. ¿Al hospital regional? Sí, al hospital regional, en cuenca. Ahí vuelta me internaron, ahí ya sería, sería ya, verá, 21, 22, 23, 24, ya estaba en cuenca. Se mandan a hacer otros exámenes en cuenca, vuelta para, porque tomaban la ópera, vuelta para la ópera de nuevo. Gracias, mi hijo, yo mando ya, ya, mi hijo casa, unos 200 dólares, pero eso fue alto, pues, allá mismo para hacer, es curar bien, nos cae, 180 para gastar, que, con 200, que mando, que es esto, nada. Entonces, ahí me operaron ya, en la siguiente semana que estaba, ya no digo que estaba internado, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la siguiente semana me operan. Dos, dos pies que he quedado, vuelta, yo no sé cómo quedo, está bien adentro, y, pero, pero, ¿por qué? ¿Cómo ha quedado? Y digo, está el doctor, yo, está adentro, dice, se ha regado, como digo, todo dicho, ese líquido que han puesto, no han lavado, por decir, del dolor horrible, que no aguantaron. De Cuenca, de Cuenca, ya me, ahí estaba casi como unos 16 días internado, en Cuenca, ya me operaron, ya de vuelta me mandan a San Chabel, allá de vuelta me mandan, y estaba allá casi como unos 16 días, vuelta, internado, en San Chabel, sí, donde operaron eso, en San Chabel, en el hospital. Yo le pregunté, digo, yo, esta manguera, ¿qué hago? Entonces, ahí lo que dijo el doctor, es que me operaron en Cuenca, y él se vaya, dijo, allá, al hospital de San Chabel, doctor, es la programa de, ¿cómo se lo suena? Vuelta y que vaya a Cuenca. Pero digo, doctor, pero ¿cómo estás solo y viendo y viendo y viendo y viendo? Digo, ya, ¿hasta cuándo? Digo, más gasto de plata, digo, más. ¿Vuelta a disque? Sí, no puede hacer nada. No puede hacer nada, andando. ¿Está sugriendo, que está a dos pies ahí? A ver, por las piernas que está, dice, tiene que sacar por la boca. Yo no podía ir, ese rato, yo también estuve en hospital, cinco días, de esos cinco días, ellos que lloraban, llego a ver, ha estado llenito de moscos y saliendo, es hacer, que había hecho todo esto, y ellos sacaron así, exprimiendo, exprimiendo, yo dije que no están pagando, no están ganando, aquí no, ni perro hacer que voten así, dije, yo llegué bravo. Todos estos días yo llegaba a Bravo, ya desde que me fui a Endurance, porque dicen que no curan, no ven nada, porque votan así, y para operar, porque no operaron, haciendo que rajando, y no que hagan esos huecos, esos huecos, ahora para que esté mi marido así. Él con tos, ya no podía ni levantar, ni nada, desde ahí, yo dando aquí así remedios, jarabe así, hago a Endurance, pero está con dos pies, ahora es que se puede hacer, somos mayores, ni el trabajo, ni el trabajo, están pasos enfermos. Viaja a Riri, volver, vuelta de San Isabel, manda a Cuenca, de Cuenca, vuelta de San Isabel, ¿cómo se puede hacer aquí? Vienen, vuelta, dice, vuelta, que venga 4 de marzo. ¿Ustedes han comprado medicación hacia afuera? Afuera sí andamos comprando. ¿Ah, ya están, sí, no daban medicamentos? Diario, diario, 12 dólares, 10 dólares, aves 8 dólares, 5 dólares, diario para dejar remedio, diario hacían comprar, yo cuánto endeudé. Gracias. 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 Gracias.